Hola, hola hermanos de Paganos F4, pues estamos jugando otra vez Call of Duty Black Ops 4 en esta versión Black Ops de Battle Royale que tiene el juego y bueno en esta ocasión vamos a desbloquear a lo que es Xiaomi versión zombie y bueno la misma situación de cuando desbloqueamos a Diego resulta que no estábamos grabando porque pues no era la intención, de hecho ni estaba buscando desbloquear como en los otros personajes que si me dedicaba y me enfocaba a desbloquear a algún personaje, en esta ocasión no, entonces no estábamos grabando y bueno resulta que se nos dio desbloquearlo y pues bueno igual lo grabé, lo guardé en la opción del juego que tiene de guardar algunos videos, lo guardamos y bueno lo quise grabar con la capturadora después para poderles traer el como desbloquearlo, primero tenemos que conseguir el bowl para ritual y ese nos lo dan los zombies tenemos que matar a todos los zombies, para eso tenemos que ir a los lugares donde salen zombies para que al momento de matarlos a todos nos de algo, no siempre nos da el bowl para ritual en ocasiones nos dan unos lentes, unas bufandas o nos dan algunas otras cosas, entonces no siempre nos lo dan eso se los tengo que decir, muchas veces pues bueno yo en esta ocasión corrí con esa suerte de que si me dio ese bowl para ritual pero pues tenía que matar a todos los zombies prácticamente y cuando los matamos el último es el que nos los da yo pensé que este era el último porque normalmente los últimos salen de la tierra y bueno o del suelo más bien no era el último, después nos sale el último y va a aparecer el bowl para ritual y cuando tenga el bowl pues vamos a poner que es lo que se requiere hacer a ver, aquí se me acaban estas balas y este era el último y si se fijan ahí está el bowl, este es el bowl para ritual, lo tenemos que agarrar y bueno tenemos que hacer tres cosas, una sencilla, una más complicada y la otra pues casi casi regalada tenemos que usar cinco ventajas, cinco mejoras, cinco ventajas y terminar en el top 30 mínimo y pues terminar con el bowl para ritual en el inventario ahora, cuáles son esas ventajas, ese uso de las ventajas en esta ocasión estaba escogiendo ya dos de las ventajas que son esos maletines verdes que nos ayudan a ser más silenciosos o nos ayudan a detectar el loot o nos ayudan a escuchar los pasos de los enemigos son más fuertes o por ejemplo lo de pulmones de acero que te ayudan a aguantar más en el agua estos maletines miren son los que les digo entonces llevaba dos, tenía que encontrar otros tres para poder usar los cinco y que ya me contara eso, se me palomeara, vaya pero como les digo, esta es una, lo que les pongo cuando los objetivos que tenemos que hacer para desbloquear a Shawn es la misma situación que con Diego como no lo estaba grabando esto es a través del juego, por eso si se fijan es como un bug del juego también recojo yo el loot que está en el suelo y me aparece me aparecen este, todavía en el suelo aunque ya no están prácticamente pero no sé por qué no me desaparecen cuando, cuando se graba se guarda a través de de la opción del juego ¿no? algo pasa, pero bueno entonces empecé a buscar más maletines no encontraba encontré dos más y los activé si se fijan ahí ya están corriendo ahí encontré otro más y bueno ya tenía los cinco ahí ya ya tenía pues esa prácticamente ese objetivo listo me faltaba terminar en el en el top 30 que bueno por estar buscando los maletines me sorprendió la tormenta y no me di cuenta que ya venía afortunadamente traía bastante de vendas o de botiquines para para poderme curar si no pues hubiera sido realmente lamentable porque no lo hubiera no lo hubiera conseguido ya teniendo el el bone ¿no? entonces aquí logré avanzar y tenía que terminar en el top en el top 30 una vez terminando en el top 30 pues prácticamente ya lo único que nos faltaría hacer es que se acabara la partida ya sea ganar o que me mataran pero terminar con con el bowl para ritual en el inventario ya hice las cinco ventajas ahorita en estos momentos pues prácticamente faltaban dos faltaba uno bueno ya no faltaba ninguno de hecho y ya aquí nos tenía si yo hubiera hecho pausa que lo hice en su momento hubiera hecho pausa se me hubieran palomeado este las las opciones o los objetivos que tenía que hacer como si han visto el desbloqueo de los otros este personajes de este juego eso era lo que hacía cuando hacía mis videos para que ustedes fueran viendo como como se iba palomeando y se iban logrando los objetivos en esta ocasión pues no porque no estaba grabando directamente de mi capturadora bueno y aquí decirles ya prácticamente era esperar a que terminara el juego pero como siempre trato de de seguir jugando y trato de ganar que no he logrado ganar en ningún ninguna vez de hecho si una vez he ganado en todos los battle royals que he jugado en blackouts es el único juego que he ganado una sola vez y curiosamente no lo no lo estaba grabando no lo estaba grabando y lo guardé como como guardé este tipo de juegos pero resulta resulta que hubo un bug en el juego hubo una actualización y se me borró todo lo que tenía grabado entonces no pude no pude pues hacer un gameplay de mi primera victoria en cualquier battle royale que tengo poco más de un año jugando battle royals y no he podido ganar en solitario he ganado en dúo y he ganado en en squad pero en solitario no mi primera victoria en en black ops y pues no lo grabé en su momento y de hecho tuve seis seis bajas seis muertes hice totalmente mi mejor partida pero pues no la cuento porque no está grabado no está registrado entonces no no cuenta no si no está grabado y bueno me mataron este me sorprendió se dio cuenta por dónde entré era la única entrada y salida y una ventana y pues bueno me lanzó una granada y me mató cuando estaba saliendo por la ventana y como siempre trato de de ver hasta el final a ver cómo nos cómo le va a ver quién gana y pues se puso bueno porque se estaba cerrando bastante el círculo y quedaban muchos ya en estos en estos momentos quedan solamente cuatro bueno este Indiana Jones creo que fue el que me mató lo seguimos y pues fue el que el que ganó al último aquí lo estamos siguiendo tenía a dos de un lado y tenía a otro de detrás y los mató prácticamente a todos es buenísimo este Indiana Jones o corrió con suerte no sé pero sí sí la verdad sí que se la se la discutió allá ahí se fue al último que que mató y bueno él fue el que el que ganó así es como se desbloquea entonces Shawn versión zombie nos vemos y hasta luego a Gracias por ver el video.